¿Conoce la historia de Ernest Heckel? Si le cuento esta historia y todavía desea que su amada Samantha vuelva de entre los muertos, entonces cumpliré su deseo gustosamente. Dios puede resucitar, el hombre no. Yo creo que se equivoca. Esta chica volverá a la vida. La vida después de la muerte aún está fuera de mi alcance. Los muertos pueden volver a la vida. ¿Quién más quiere tener la oportunidad de volver a abrazar a sus difuntos seres queridos? ¿Le ha pagado a ese nigromante montesquino para que resucite al primer marido de su esposa? Es el único modo de satisfacerla. ¡Ponga fin a esto! ¡Muere, maldito! El perro ya está muerto. Heckel no puede matarlo otra vez. Ella todavía le ama. Ningún otro hombre podría complacerla. ¿Qué es ella? Una mujer enamorada de un hombre muerto. El cuento de Heckel.